¿Qué tal sobrinos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video tutorial donde estaremos continuando el tema de la emulación en consolas Xbox Así que sean bienvenidos todos ustedes y no olviden apoyarnos con un hermoso me gusta y si no están suscritos también suscríbanse y si tú eres nuevo y no sabes de lo que te estoy hablando y lo que verás en este video recomiendo que vayas a la descripción o a la caja de comentarios y ahí te estaré dejando una lista de videos con algunas páginas extra para que tú aprendas a hacer esto, emular en tu consola y que quede todo claro, esto es legal Microsoft nos da acceso a un modo pirata, se podría considerar así pero eso sí, nosotros tenemos que pagar por ello pero no pasará nada con nuestra consola y tampoco tendremos problemas con Microsoft siempre y cuando sigamos las reglas Así que sean bienvenidos y vamos a empezar En primer lugar quiero hablarles sobre el almacenamiento externo Hay un usuario reciente me comentó que cómo le hacía para poder acceder a su almacenamiento de consola y pues la verdad no sé por qué no entienden eso si yo en cada video les exijo, ok y les recomiendo 100% utilizar almacenamiento externo ¿Por qué? Porque esto es lo recomendable Y en otros videos hemos estado utilizando una memoria USB Muchos dicen es que no tengo para el almacenamiento externo pero si ven los videos sabrán que el tío Baza les recomiendo esta misma memoria que cuesta menos de 7 dólares, 6 dólares En México, 100 pesos mexicanos, 120, 140 Si ya quieren tener un poquito más de cosas, pues sí, ya utilicen un disco duro o un disco SSD En mi caso pues tengo este que ya está viejito, pero me funciona Así que vamos a conectarlo a la compu ¿Por qué todo esto lo estaremos haciendo en la compu? Por cierto, en los otros tutoriales muchos han tenido problemas De hecho, más más en el comprar en modo desarrollador Cuando ustedes tratan de hacer el pago, no les da el acceso Como que lo rechazan y luego les bloquean ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas personas dicen que lo están haciendo como está en el video Pero después me dicen que lo hacen desde consolas Xbox Cuando yo siempre les he dicho que hay que tener una PC Y en este momento vamos a utilizar mi computadora, señores Para que ustedes aprendan lo que vamos a mostrar en este video Y lo que dejé en el título del mismo Y para los que no leyeron el título porque pasa mucho En este video estaremos aprendiendo qué formato van nuestros juegos Y al igual qué páginas son las que yo utilizo Pero eso sí, les voy a aclarar de una vez En este video no va a haber ninguna página ¿Por qué? Porque YouTube tiene sus políticas que restringen eso No puedo dejarles ni en los comentarios ni en la descripción Enlaces a páginas externas Así que recuerden que todo estará en mi grupo de Discord O mi servidor Que estará el enlace en la descripción El enlace está abierto Si tienen algún problema pueden comentarme Y con mucho gusto les paso el enlace Pero no sean flojos Vayan a la descripción que les cuesta bajar el video Ponerle en mostrar más Y ahí está todo No sé qué les pasa Seguimos teniendo varios conflictos con varios usuarios Y no entiendo por qué Y al igual tenemos otro que es muy común Y lo vuelvo a decir No sé por qué pasa Si siempre en cada video les digo Que en la parte izquierda Tenemos las secciones de este servidor Y aquí tenemos una llamada Emuladores de Xbox Entonces estando aquí Lo que tenemos que hacer es dirigirnos hasta arriba ¿Por qué? Porque aquí hay preguntas Y también otros videos que he compartido Entonces Tenemos que dejar algunas preguntas Que son interesantes Y respuestas Que ayudan a los nuevos que entran Entonces Por eso recomiendo que se vayan hasta arriba Y háganme caso Se van hasta arriba Y aquí tendrán todo al respecto Y por supuesto Aquí tendrán Lo que estará en este video Y las páginas web Que yo utilizo Para que ustedes tengan ya Ahora sí Toda la información Al igual También les voy a dejar Otro video aquí Que estará alojado En otra plataforma ¿Por qué? Porque en esa plataforma Al parecer Si me permite subir contenido Que no se puede subir en YouTube Entonces tengan eso En cuenta señores ¿Vale? En resumen Y el contexto Como quieran decirle Está en disco ¿Vale? Y suban hasta arriba Entonces En este video Yo les voy a mostrar Los formatos Que debemos de tener Como pueden observar Aquí está mi disco duro Ya con las carpetas Que he hecho durante Los tutoriales Que hemos visto En las semanas pasadas Los videos actualizados Porque les recuerdo Muchos me han comentado también Otra vez esto Tío Asa Pues sí El tema de la emulación Cambia diariamente Si quieren vayan A otros canales de emulación Que no sean de Xbox Que sean de PC Y verán que ellos Van actualizando Diariamente Imagínense Entonces vamos a ver Que formato es el que se debe De utilizar Para que nuestros emulación Funcionen Ya les he enseñado Esto anteriormente Pero bueno Los vuelvo a enseñar aquí Para que ustedes Aprendan un poquito mejor Y más claro Vamos a empezar Con Consolas Muy comunes Como ejemplo Aquí tengo las consolas Que yo juego Como pueden ver Arcades Dreamcast La nueva El nuevo emulación Que salió Que es el Sega M3 Creo Es una placa De arcade De las mejores De los años 90 y 2000 Entonces ya tenemos Un emu disponible En consolas Xbox Al igual tenemos Juegos Java Que he estado haciendo Pruebas Para poder jugar Este tipo de juegos Que había muchos Interesantes Hace unos años Se acuerdan Cuando estaban Los Sony Ericsson Los Nokia Wow Que tiempos Pues Estaba yo haciendo Algunas pruebas Y lamentablemente Este tipo de juegos No son funcionales Todavía Entonces Hay que esperar un poco Tenemos igual Juegos Neo Geo Como pueden observar Cada uno de ellos Tiene un formato Diferente Entonces Eso es lo que Estaremos viendo A continuación Unos momentos Después Empezamos con la carpeta De arcades O maquinitas Como yo les puse Normalmente señores Ustedes cuando descarguen Un juego La mayoría de juegos Vienen en este formato En el formato Comprimido Ok Formato zip Como se le conoce También O formato comprimido Aquí tenemos el nombre Y aquí tenemos El formato zip Exactamente Es un formato O archivo comprimido En este tipo de juegos Yo lo que recomiendo Es No descomprimirlo Así como lo descargan Así lo agregan A su carpeta Como ejemplo El tío Baza Tengo los juegos De los Simpsons Tengo el de Punisher Tengo el El de los X-Men Los dos de X-Men Tengo Dino Chrysler The King of Fighters Bueno Varios juegos Que la mayoría Están abreviados Como pueden observar Pero ya cuando los juegas Bueno Están disponibles Ahí Y esto funciona En la plataforma Retro Arch Ok Para jugar juegos arcade Necesitas Retro Arch Y necesitas ese formato Y obviamente Va a haber un video Dedicado a los juegos Arcade Vale Próximamente No subo los videos Constantemente Porque no puedo Acumular todo el canal Nada más hablando De emu No Porque tenemos noticias De Xbox Tenemos otros tutoriales De la marca Y por supuesto Videos informativos De por si Youtube no me quiere Entonces Si yo subo mañana Otro video de emuladores Puede ser que ni siquiera Te notifique a ti Que a ti si te interesa Entonces poco a poco Voy a estar subiendo Estos videos Así que bueno Proseguimos con la carpeta De Dreamcast Que son los juegos De Dream Gran consola Que por cierto Si instalamos texturas Si modificamos Algunas cosas Los juegos se ven Imperialistas Están muy buenos ¿Qué recomiendo aquí Para los jugadores De Dreamcast? Bueno Normalmente señores Ustedes cuando descarguen Un juego Vendrá también comprimido Entonces Tendremos que descomprimirlo Y en su gran mayoría Cuando descomprimen El juego vendrá En varias partes Como pueden observar Entonces Aquí yo lo que recomiendo Y lo que he hecho En otras ocasiones Es sacar todos los archivos Y crear una carpeta Dedicada al juego Como ejemplo Crazy Taxi Aquí tengo la carpeta Y aquí meto Todos los archivos Que he descomprimido De todos estos El emu Te detectará Nada más uno Y de ahí Podrás continuar tu juego O sea Jugar sin problema Y como pueden observar La mayoría de los juegos De Dreamcast Así son Son como los de Playstation 1 Vienen como que Con un formato raro Que es el .bin O el .cue También tenemos Un formato llamado GDI Así que Pues me evito de problemas Y todo esto Lo meto En una carpeta Y aquí estaba el juego Aquí tenemos Jet Set Radio Tenemos el Sony Adventure Como pueden ver Igual viene En varias partes Y bueno El de House of the Dead Igual O sea Así es como funciona El emulador Y básicamente Los juegos De Dreamcast Ok Tengan esto en cuenta Así que nos brincamos Después de Arcades Y Dreamcast Nos vamos a la carpeta Neo Geo Que vienen siendo Pues igual Juegos de maquinitas Solamente que aquí Estamos hablando ya De la plataforma Neo Geo Que había una consola Antes era la más cara Pero era la más popular ¿Por qué? Porque era Metal Slow Wee De Killer Fighter Entonces Los juegos Aquí pasa lo mismo Como lo vimos En los arcades El archivo Tiene que venir Comprimido Y así es como Nosotros lo vamos A poner Aquí como pueden observar Tengo The King of Fighters 2002 Metal Slow El 1, 2 y 3 Tengo el Neo Bomberman Snoop Bros El de los vaqueritos Y bueno Una gran cantidad De juegos Aquí es lo mismo Tenemos que meterlos En formato .zip ¿Vale? Así como van Seguimos con los juegos De Nintendo 64 Aquí es lo mismo Señores Pero Si tenemos que tener cuidado Porque Estos son Formato Z64 Pero tengo Algunas excepciones Excepto esto de Nintendo 64 Es un archivo Que no es juego ¿Vale? Ya les he mencionado Que las páginas Que les voy a recomendar En el otro video Que les voy a dejar Igual en la descripción O en la caja de comentarios En esas páginas Yo encuentro estos juegos Y así es como los meto Aquí Si requiero Descomprimir el juego Que me descargo Y meterlo En archivo Z64 Archivo Así como lo están viendo Blanco Blanco Y con el formato Z64 Para que pueda ser Reproducirlo Reproducido Ya sea Con Retro Arch O con el Dedicado al N64 Que está por separado Que al igual Hay un video En Discord Continuamos con los juegos De Nintendo DS Que es un formato Igual interesante Y básicamente Se llama así Nintendo DS O archivo NDS Así Así de simple señores Y aquí tengo El Call of Duty Black Ghost Que por cierto Está bueno Es una historia Alterna O básicamente No No es alterna Es historia Detrás de cámaras Del juego Que ya jugamos Black Ops Pues esta consola Es fácil Es el formato NDS Como ya lo mencioné Aquí está señores Lo pueden observar Así que tenganlo en cuenta La mayoría de juegos Eso si también Tengo de aclararles Que la mayoría de juegos Vienen comprimidos Algunos hay que meterlos Así comprimidos Y hay otros que no Por eso es que está este video Y por eso lo menciono Entonces Ahí lo tiene Nintendo DS Y vámonos con Wii y Gamecube Y aquí la cosa Si se complica un poco Porque hay muchos usuarios Que dicen No funciona mi juego Y deben de tener en cuenta Que hay que ver Los videos anteriores Hay que configurar El almacenamiento externo Con formato NTFS La memoria tiene que ser 3.0 en adelante Y todos los permisos Dárselos todos los permisos Para que pueda ser reproducido Con el emus Y no No te va a funcionar Hagas lo que hagas Y al igual Hay muchos juegos Variados aquí En las plataformas Por ejemplo El juego de Call of Duty Mother Warframe 3 Que es un juego para Wii Tiene el formato RVZ Aquí lo tenemos Y es un juego de Wii Entonces Si yo me voy a otro juego De Wii Por ejemplo El Kirby Retunto De Dreamland Que es un juego De esa plataforma Si yo voy a ver Las propiedades De este juego Este título Tiene formato ISO Entonces Hay un pequeño problema Aquí Porque tengo dos juegos De diferente formato Y ambos Los puedo reproducir En EMU Sin excepciones Tenemos que tener en cuenta Que hay juegos Que funcionan en ISO Y hay juegos Que funcionan en RVZ También tengo Tengo el Mario Kart Wii Que es lo mismo Si le damos a propiedades Me lo paso para acá Ahí está Si le damos a propiedades Como pueden observar También es ISO Entonces en pocas palabras Tenemos tres formatos Y para los que jueguen Gamecube La mayoría son ISO Y eso sí No deben de preocuparse Aquí tenemos El Super Mario Search Snake El Mario Striker El Super Mario Bros. Melee Son formato ISO Estos juegos Así que no hay Aquí no hay pierde señores Es el mismo formato Y tenemos ahora Playstation 1 Que esta plataforma Como lo mencioné En Dreamcast Es lo mismo Tenemos que meter Los juegos En carpetas Con el nombre Aquí tenemos El de Bugs Bunny El juego Como pueden ver Aquí tenemos Varios archivos Con diferente Formato Y estos archivos Vienen en un archivo Comprimido Cuando nosotros Lo descargamos Como ya se los vengo Mencionando a lo largo Del video Descargamos el juego Y viene en formato Archivado O comprimido Entonces lo descomprimimos Y nos va a dar Varios archivos Así que tenemos Que descomprimirlos Y los ponemos En una carpeta Aquí tenemos Gran Turismo Igual Hay unos que nos ponen Dos Hay unos que nos ponen Nada más uno Y hay otros que nos ponen Pues una gran cantidad Como el de Bugs Bunny Tenemos el Playstation 2 Que este igual Es uno de los más fáciles Este pues en su mayoría Es ISO Aquí no hay pierde Aunque Si debo de mencionar Que algunos usuarios Están utilizando algún programa Para comprimir El peso de estos Dichos juegos Y esto hace que les quepan Más juegos en su almacenamiento Aunque pues Obviamente Al hacer eso El archivo es diferente Entonces yo no hago eso Así que yo recomiendo Utilizar pues nada más ISO Así me funcionan Sin problemas En formato ISO Tenemos dos juegos De Playstation Portable O alias el PSP Aquí tenemos igual Algo similar a Play 2 Que es el formato ISO Si ven estas carpetas Esto es porque hice una prueba Y la verdad la regué Entonces por eso están aquí Pero no quiero borrarlas Porque aquí están mis partidas Guardadas Así que pues hay que se queden Aquí tenemos el fantasma de Esparta Y es igual ISO ¿Vale? PSP es ISO Y si viene comprimido Así que hay que descomprimirlo Y ya por último Utilizamos también El juego de Xenia Bueno el emu de Xenia Perdón En este emu Aquí las cosas se vienen Más complicadas Porque No hay ISO No hay otro archivo Que sea funcional Al menos El archivo llamado .exe O sex Perdón Sex Que es el XEX Aquí tenemos el Left 4 Dead El FIFA 2010 La Copa Mundial Y como pueden ver Hay más archivos acá ¿Vale? Y el que nos interesa También es .xex Aquí está señores Propiedades Este es el importante ¿Vale? Este es el formato El único que funciona Con Xenia Canary En consolas Xbox Tal vez en PC Funcione diferente Pero acá Es así Entonces señores Ahí lo tienen Estos son los archivos Y las consolas Que yo utilizo Con las que juego Con las que grabo Los Chaburruco Show Y por supuesto Con los que hago Los videos De Domingo Retro Espero y les sirva Por si tuviste alguna duda Y no sabías Que formato es Bueno pues Aquí está Ya te lo mostré A lo largo de este video Y bueno De aquí vamos a darle El paso A las páginas Que ya les mencioné Que aquí no va a haber Nada de esto Al menos Al menos Que vayas a la descripción O a la caja de comentarios Ahí te mandará Otra plataforma Y ahí podrás ver El video Un poquito más claro Hablando de este tipo De juegos Y por supuesto Que páginas Utiliza el Tío Baza Para poder obtener Dichos juegos ¿Vale? Espero y les guste este video Y por supuesto Les haya informado Y si es así Pues apóyanos Con un hermoso me gusta Suscríbete Si no estás suscritos Y si eres nuevo Recuerda Que en la descripción O en la caja de comentarios Está todo Y requieres ver Esa información Toda Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye